La situación ocurrió a finales del mes de mayo en el Centro de Salud Familiar Quinto Centenario en la ciudad de Osorno, lugar donde se resuelve el proceso de vacunación anti influenza a 13 personas, la mayoría adultos mayores y una embarazada, a quienes, por un error, se les administró la vacuna neumocócica, lo que generó preocupación, ya que no quedarían inmunizados, aumentando el riesgo de contraer la enfermedad. La doctora Jimena Acuña, jefa del Departamento de Salud del municipio de Osorno, reconoció la existencia de este error programático, que le fue informado el día 24 de mayo, situación que se generó, indicó, al ser las cajas de medicamentos demasiado similares. Eso fue el error en definitiva, la caja era prácticamente la misma, entonces como hubo cambio de técnico, la otra técnica que estaba, no le dijo, mira, llegaron las cajas que son iguales a esto, pero hay que tener cuidado con el reborde, hay que mirar bien, y bueno, ella pescó la caja nomás, pensando que era influenza, y los inmunizó, y después se dieron cuenta que en realidad era neumococo. Según señaló la doctora Jimena Acuña, cuando existen este tipo de errores, se trabaja de forma inmediata en coordinación con la autoridad sanitaria, sin embargo, en ese periodo sucedió el problema de la entrega de medicamentos vencidos por la W-135, que afectó a una profesora de la Escuela Juan Ricardo Sánchez, por lo que se informó del hecho al Servicio de Salud de Osorno, realizando las coordinaciones necesarias, sobre todo porque dentro de los vacunados por error se encontraba una persona embarazada, la que consultó con su médico sin existir algún problema para ella, se indicó, o para su hijo que está por nacer en materia de salud. En general, cuando hay errores de vacunas, nosotros lo trabajamos inmediatamente y nos coordinamos con la autoridad sanitaria, que son las que llevan los programas a nivel nacional, ¿no es cierto?, que son las aremías, y en esa oportunidad estábamos justo con el tema de la W-135 de la profesora de Franke, ¿no es cierto?, entonces la autoridad sanitaria estaba con ese tema y con el tema de los medicamentos. Entonces nos derivaron al Servicio de Salud y lo trabajamos con el Servicio de Salud, se le explicó a cada una de las personas, ¿no cierto?, y el tema era una embarazada, que ella llevó la pregunta a su médico para ver si tenía alguna contraindicación que le hayan puesto neumococo y dijo que no tenía ninguna contraindicación, ¿no es cierto?, y se le vacunó con antiinfluencia. Uno de los principales problemas era dejar sin inmunización contra la influencia al grupo de 13 personas vacunadas de forma errónea. Sin embargo, señaló la facultativa, se logró su identificación, con lo que posteriormente se realizó el proceso de inoculación de forma efectiva. Y se logró ubicarlas, todas, incluso se amplió la cobertura ya de gente y no ha habido problema en ese sentido. Bueno, por supuesto con la funcionaria nosotros lamentablemente lo hablamos con ella, le colocamos una anotación de demérito, ¿no es cierto?, y bueno, y la sacamos de la vacunación. Aquí simplemente entonces fue un error de no, y la preocupación yace en el sentido de no haber inmunizado a estas personas que se solucionó después, ¿va a qué no? Bueno, ese era el riesgo de nosotros, porque nosotros estamos convencidos que epidemiológicamente, yo no quiero armar alarma pública, pero lo hemos conversado con la señora Paola, que ella es enfermera, ¿no es cierto?, más o menos cada cuatro años son los brotes grandes de influenza, y se supone que es este año. Por su parte, desde el Servicio de Salud de Osorno, su director Marcelo Larrondo se excusó de dar declaraciones, ya que se encontraba en una reunión, pero señaló, al ser un centro de salud familiar, la responsabilidad cae en el Departamento de Salud de la Corporación Edilicia. Sin embargo, la Seremia del Ramo, Giovanna Belocchio, sí se refirió al tema, que lo calificó como un error grave. Me parece bastante grave, es una situación que no puede ocurrir. Nosotros como Seremia entregamos todo el recurso de vacunas a cada uno de los servicios de salud y además realizamos capacitaciones permanentemente, supervisiones a cada uno de los EFAM que están vacunando y además se le entregan indicaciones por escrito de qué vacunas corresponden a qué grupos etarios y a qué grupos prioritarios. Por lo tanto, esto es realmente grave. Tengo entendido que la funcionaria que cometió este error, más bien negligencia, es una funcionaria que tiene que estar, se instruyó ya un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y obviamente recibe una sanción. Pero estas son situaciones que no pueden repetirse. Por lo que se señaló, el proceso de inmunización a estas 13 personas que recibieron por error la vacuna neumocócica en el EFAM de quinto centenario se realizó inmunizándolas contra la influenza en una situación que esperan no se vuelva a repetir.